2 manos a la pelota 2 manos a la pelota vamos a meter la pelota en la panza y agarrándola como el de futuro americano con mucho grip si? con mucho grip para meterse por acá abajo con una, esta casi realmente está muy experto el espacio entonces no voy a por defenderme de este o de este los dos son peligrosos así que voy a ir agachado y con la pelota muy agarrada vamos a cuidar la mano vale va y no y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 Este hombre va a tomar, ¿ves y el cementerio? Hacia la background e languícate en de feedback, ensuite tiene que tener cuidado. ... y sigue agachado hasta el final… Él es de levantarte el homo… Nada, me quedará haciendo la ruedaja. Voy a traerse a la base y siguen agachados hasta el final, hasta el final, hasta el final ¿Ve? Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! Acá estamos los mismos que me empiezan. Y ahora vas a ir con un apoyo que nos va a ayudar a entrar. Si me caigo acá, me apoyo a cerca de ese link. El móvil es agachado. Me pones el... La pelota, yo la voy a ayudar desde acá. ¡Vamos! 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 ¡Cámenlo, dale! ¡Tincho! ¡Vamos! Acá... Acá después tenemos la baliza. ¿Vale? Suéntenos! Me provocó de ver. Ya, suéntenos. Mirá bien. … Arranca los útiles. Arranca los útiles.